La secundar, el crédito a la palabra para las mujeres, para que ellas puedan emprender un negocio, ya sea desde casa o en un local, pero que puedan las mujeres también salir adelante laboralmente. ¿Y cómo notas el ánimo de la gente con la intención de participar en este 1 de julio? Hemos hecho mucho hincapié en que es importante su participación, que la participación ciudadana hoy en día en el ámbito político es de vital importancia porque tenemos que trabajar de la mano para salir adelante y les digo que el ejercicio más importante de participación es el 1 de julio, donde tenemos los ciudadanos la facultad y el poder de decidir quiénes serán nuestros futuros gobernantes y sobre todo los he invitado a que escuchen las propuestas que tiene cada candidato, que se vayan por los candidatos que tienen propuestas viables, por los candidatos que sí tienen las ganas de servir y sobre todo los que sí quieren a Tamaulipas. ¿Cuántas casas recorres diarias, cuántas colonias? Bueno, llevamos 150 colonias recorridas y bueno pues en 84 días de campaña ya estamos en la recta final, hemos recorrido ya los 8 municipios y obviamente pues Victoria es el municipio más grande, es donde más colonias hemos visitado, pero bueno pues también hay muchas inquietudes y muchas necesidades en el área rural, que es la mayor parte del distrito es el área rural y en eso me he comprometido a que los programas que vayan dirigidos al campo se bajen directamente a las personas que lo necesitan, que sean programas a la medida que vaya de acuerdo a cada región, no es lo mismo la zona norte que aquí, entonces tenemos que hacer mucho trabajo legislativo, mucho trabajo de gestión de recursos, gestión de programas y yo les he dicho que será una gestora incansable para bajar recursos, para que la infraestructura de todos los municipios vaya avanzando. ¿Y los días lluviosos no te paran el sol? Nada nos ha parado, nada nos ha parado, hemos estado trabajando con intenso sol, caminando bajo la lluvia y bueno pues sin desperdiciar ni un día para sacar el trabajo y sobre todo bueno pues esto nos ha dado la certeza de que tenemos el triunfo en las manos y solo bueno asegurarnos de que sea contundente. Por último, ¿cómo vas a cerrar tu campaña? No, estamos trabajando en eso. Ok, gracias. 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 Gracias.